Creí que eras distinta, pensaba que eras buena, por ti todo lo dejé No valió la pena, ni ella a la vez ajena, no quiero volverte a ver Y voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verás reír, y pa' que lo sepas, serás quien te va si no me quieres ver Pues aprendí, y amor créeme no voy a mendigar, hoy vales tampoco que pa' que llorar, y si crees que te llamo no lo voy a hacer Confiada pues veías un tonto que en verdad te amaba, pero yo si estaba pegado de nada Gracias a Dios recapacité, cuando me enteré, y hoy quédate con él Que de tenerte a mi lado da lo mismo nada, y que te den las mismas cosas que yo a ti te da Que te vaya bien para nunca más volverte a ver, que quedaré llorando porque tú te fuiste No pues sí, que quedaré tan mal, inmensamente triste No pues sí, crees que me hiciste daño porque me mentiste No pues sí, no volveré a amar por lo que tú me hiciste No pues sí, voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verás reír, y pa' que lo sepas, serás quien te va si no me quieres ver Pues aprendí y amor créeme, no voy a mendigar, hoy vales tampoco que pa' que llorar, y si crees que te llamo no lo voy a hacer Pero tú volverás, pero tú volverás, que me voy a deleitar, tratándote tan mal Tú rogando y yo diciendo te vete, que quedaré llorando porque tú te fuiste No pues sí, que quedaré tan mal, inmensamente triste No pues sí, crees que me hiciste daño porque me mentiste No pues sí, crees que eras distinta, pensaba que eras buena, por ti todo dejé Y no valió la pena, ni a la vez ajena, no quiero volverte a ver Y voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verás reír, y pa' que lo sepas, serás quien te va si no me quieres ver Pues aprendí y amor créeme, no voy a mendigar, hoy vales tampoco que pa' que llorar, y si crees que te llamo no lo voy a hacer No, yo con vos ya estaba montado en el bus que no era Yo soy tu mami, yo soy la voz DJ Nelo, DJ Suck, Jazz Music y D-Vital Reggae Mucha calidad musical Arroba Yes